Gracias, Juan Carlos. Más definiciones del presidente Menem. La patria de todos puede más que la patria financiera, la patria contratista y todas estas malformaciones que han querido adueñarse de nuestro destino e imponer sus designios. Yo soy el presidente de la patria de todos y tengo un mandato constitucional por seis años. Que nadie lo olvide. Gracias, Juan Carlos.